Hola, buenas tardes. Estamos en la Casa del Tatuador con Güeri. Güeri, ¿te presentas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me llamo Güerica Mateo. Tengo 33 años. Nací en el 89, el 6 de marzo del 89. Yo siempre pensé que había nacido en la Delegación Coyoacán, pero no. Es en la Delegación Benito Juárez, en el Hospital Joco. Ah, ¿en Joco? ¿Qué significa tu nombre? Mi nombre es huichol, es de origen huichol. De hecho, creo que ni siquiera es güerica, es bérica. Es águila real. O sea, ¿tus papás tienen ascendencia huichol? No, pero es que mis papás siempre se han dedicado a... Mis papás son artesanos. Mi mamá es este... Hacía ropa, a ropa teñida desde cero, ropa teñida en batik. Y mi papá hacía joyas. Bueno, se dedica todavía a hacer joyas, solo que vive en Alemania. Y vivieron y trabajaron toda su vida en Coyoacán, en el Tianguis, que se ponía ahí en Coyoacán hace 30, 40 años. Entonces, ahí siempre ha habido como una mezcla de muchas culturas y etnias y, pues, de todo. Indígenas, gente muy culta, gente política, de todo. Entonces, pues, siempre ha habido acercamiento a diferentes tipos de personas. Y, pues, ahí hay muchos comerciantes, entre ellos hay otomís y huicholes y de diferentes segmentos indígenas. Y mi papá era muy amigo de uno que se llamaba... Se llama José. Es un huichol. Y cuando yo... Mi mamá, bueno, cuando mi mamá estaba embarazada, le dijo que querían un nombre diferente, ¿no? Ya sabes, típicos papás que quieren su nombre, que su hijo se llame. Algo muy tradicional o muy original. Y, pues, me llamo Güerica. Y se escribe así, W-E-R-I-K-A. Güerica. Y Mateo. Güerica, Mateo. ¿Entonces te... Siempre fuiste a la escuela ahí en Coyoacán y así? No, de hecho, no. Y eso me hubiera gustado. Este... Al principio, cuando yo era chiquita, vivíamos, sí, en Coyoacán, pero vivíamos en... En Ceú, ahí en Medicina 37. Pero después, mis papás les empezó a ir bien y tuvieron la oportunidad de comprar un terreno todavía de los de 20 mil pesos, yo creo. Y, este... Bueno, en un terreno compraron... Mi mamá compró una casa en este... Pero fue la carretera Cuernavaca, hacia... Ahí en Topilejo. Es un pueblito. Está bonito. Y, entonces, soy más como Topila que... Que Coyoacanense. Pero toda mi vida he estado en Coyoacán. Porque todos los fines de semana, pues, era estar en Coyoacán. Todos, todos, todos los fines. Desde que ya tengo memoria. O sea, literal. Dice mi mamá que cuando yo estaba chiquita me tenían haciendo una caja de huevo. Ahí, debajo del puesto. Ahí, vendiendo en Coyoacán. Porque, pues, mis papás toda la vida se han dedicado ahí a vender. Y, este... Y, pues, no. Ojalá me hubiera gustado ir a la escuela en Coyoacán. Pero, no. Y, de hecho, no. Nunca fui. Quería ir a la prepa 6. Pero, no. Y, entonces, ¿en qué momento? ¿Cuándo estás tatuando? Este... Cuando estaba ahí en Coyoacán... Pues, mira. Es que el tatuaje creo que siempre ha estado. Pero, la verdad es que creo que nunca me di cuenta hasta que ya crecí y ya fui adulto. Cuando yo era chiquita siempre estaba rayada. Y siempre mis cuadernos estaban rayados de todos lados, ¿no? Entonces, siento que eso tuvo que haber sido como una llamada de atención. Así de, oye, lo tuyo, lo tuyo es como... Pues, a lo mejor si no el tatuaje como pintar o dibujar o algo artístico, ¿no? Ni más porque, bueno, siempre hubo... En mi casa siempre hubo ese acercamiento al arte. O sea, mis papás, desde que éramos pequeños, a mi hermano Alejandro Huitzi, que también es tatuador. Y a mí, este... Siempre nos metían a clases. Siempre estábamos en pintura, en grabado, en este... En velas, en cerámica. O sea, siempre estuvimos cerca del arte, ¿no? Y además, en la casa, tanto de mi mamá y de mi papá, después cuando se separaron, siempre había cuadros en el piso, había obras de arte, había pinturas, había grabados, había pinturas huicholes, había mucho de todo. Había mucho arte siempre en la casa. Mi mamá, pues, se dedicaba a pintar. Entonces, había colores, pinturas, telas, siempre había de todo. Y en la casa de mi papá, él, al ser joyero, siempre hubo como... Igual, había piedras, había gente famosa que siempre estaba como cercana a él, que también se dedicaba al arte, pintores y todo, ¿no? Y, este... Y, bueno, después, cuando fui creciendo, inclusive todavía hasta en la universidad, yo siempre llegaba rayada de los brazos. O sea, siempre estaba rayada y, este... Me pintaba las piernas, siempre estaba yo rayada de todos lados, mis cuadernos súper rayados, mi mochila rayada, mi mamá siempre le cagaba porque, por ejemplo, mi ropa siempre estaba rayada, mis tenis rayados, ¿no? Entonces, eso tuvo que haber sido así como de, oye, lo tuyo es algo de eso, ¿no? Pero, este... Fue un poco complicado porque, por lo mismo de que mis papás se dedicaban a algo, pues, artístico, algo como... Pues, sí, algo artesanal. En el caso de mi mamá, ella quería que me dedicara a algo más formal para que no tuviera como el problema de que cuando seas grande te vas a morir de arte si eres un artista o algo así, ¿no? Porque estaba ese prejuicio. Bueno, todavía está la fecha, hay ciertos prejuicios. Y, entonces, este... Pues, mi mamá quería que yo fuera como así contadora, abogada, doctora o algo, ¿no? Y, inclusive, yo estudié... Soy licenciada en Administración de Empresas. No estoy titulada, pero sí terminé todo, mi carrera, todo. Tengo todo. Solo no me he titulado porque no quiero. ¿Por qué no lo necesité? Sí, porque no lo necesité. Digo, trabajé de Godín dos años. Me fue bien, trabajé bien. Inclusive, me postulé para un puesto en Yafra. Como... Era como Junior Management, una cosa así. Y, este... Y, sí, o sea, sí me hablaron. Y el sueldo era muy bueno. Pero... Y ahí todavía trabajaba de Godín en una agencia de publicidad. Pero no, o sea, como que no fue lo mío. O sea, no, no, no quise y dije no. Y, este... Y, pues, cuando dejé el trabajo y todo, mi mamá fue como de... No, ¿cómo crees? No. ¿Y a qué te vas a dedicar ahora, no? Entonces, este... Regresando a lo del tatuaje. En la prepa, yo llevé clases de dibujo técnico y de artes plásticas. Desde la secundaria llevé el último año. También llevé artes plásticas. Porque yo estaba en... Algo, porque siempre quise ser rebelde. O sea, mi mamá siempre quería que estudiara algo como de niña y cosas así, ¿no? Y formal. Y yo, no, quiero estudiar electrónica solo por llevarle la contraria. Entonces, sé hacer conexiones, sé hacer como muchas cosas. Entonces, pero el último año al maestro lo corrieron o algo, al de electrónica. Y entonces nos dividieron así de... A ver, unos para diseño gráfico y otros para artes plásticas y otros para así, los diferentes talleres, ¿no? Entonces, me metí a diseño gráfico... No, a dibujo técnico. O sea, dibujo técnico fue... Y ese fue como mi primer acercamiento formal como hacia algún tipo de estudio referente a... Pues si no, al tatuaje como... Pues sí, a la formalidad del dibujo, ¿no? Y este... Y pues aprendes lo básico, ¿no? Hacer como trazos, este... No salirte de las líneas. Un poco de puntillismo, sombras, luces y eso, ¿no? Pero pues al ya entrar en tercer año, pues ya naces como una embarrada de todos los demás. Ya en la prepa también llevé este... Diseño gráfico. Este... Pero igual una embarrada. Y... Pero pues me gustaba, siempre me gustó. Y pues las poquitas o muchas bases que yo tengo dentro del dibujo realmente fueron esas. Porque como tal nunca estudié una carrera de dibujo ni de pintura. Ya cuando salí de la universidad y dejé el trabajo Godín y todo, ahí en Coyoacán hubo la oportunidad de que... Ya no trabajábamos en la calle, ahora trabajábamos en el mercado. Un mercado de artesanías que está ahí en el centro de Coyoacán. Que es donde actualmente trabajo. Ahí este... Mi papá se fue a Alemania y nos dejó, de una forma o no, nos dejó el local a mi hermano y a mí. Entonces, este... Como terapia ocupacional, terminando la universidad, a mí me dio como un poquito de... Una crisis existencial. Porque para mí todo mi mundo era la escuela. O sea, así como que todo giraba en torno a la escuela. Entonces, cuando sales de la escuela y te enfrentas al mundo real, ya es como complicado, ¿no? O sea, ya no sabes ni qué vas a hacer de tu vida. Porque tienes que ser un adulto, un adulto funcional. Entonces, este... Pues ya me fui a trabajar allá a Coyoacán. Y este... Pintaba, pintábamos madera mi hermano y yo. Teníamos... Tenemos un proyecto ahí que se llama Espiral. En el que fuimos a varias expos a vender también mi hermano y yo. Pues siempre nos hemos dedicado al comercio, ¿no? Al negocio. De una u otra forma. Con mis papás, después nosotros. Inclusive vendimos aquí en el pasaje... Pasaje Catedral o pasaje... No, pasaje Victoria creo que se llama. Está al lado del Sanborn de los Azulejos. Ahí fuimos... Este... Una o dos veces fuimos allá a vender. Y hacíamos pinturas en madera. Marcos, cajitas, cajoneras, libretas y... Muebles de madera, banquitos, lo que encontráramos. Y este... Nos iba bien. Y pintábamos. Y estaba bien chido porque... O sea, veías como a la gente le gustaban tus pinturas, ¿no? Aunque fueran florecitas y maripositas, ¿no? Pero les gustaba. Entonces eso fue lo primero que empezamos a hacer como del tatuaje. Bueno, el inicio, ¿no? Entonces ahí... Y pues yo estaba ahí diario. Porque pues mi mamá me dijo, te vas a dedicar a algo, ¿no? O sea, ya, ok, vaya, dejaste la escuela. Bueno, dejaste inconclusa la escuela porque no te titulaste. Dejaste el trabajo godín porque ya no quieres ser godín. O entonces ahora, pues, trabájale, ¿no? Y dibujando y vendiendo, ¿no? Y pues porque estás en la edad, justo en esa edad de la adolescencia, en donde quieres ser rebelde y quieres, este... Pues sí, ¿no? Como... Encontrarte. Encontrarte, ¿no? Y muchos se encuentran justo a través de eso, de las perfos, de los tatuajes, de cambiarse el color del cabello, de hacerse cosas, modificaciones corporales, ¿no? Para estar en rebeldía con los padres y con la vida en general. Y entonces, este... Pues sí, empezamos a ver que lo que vendía más, pues, era el tatuaje de henna. Yo no sabía hacer tatuajes de henna, obviamente. Este... Ahí había varios compañeros que hacían tatuajes de henna. Eh... Tatuajes permanentes. Recuerdo que solo había un compañero ahí que hacía tatuajes permanentes, esporádicamente. Cuando estaban en el jardín, es que esos mismos vendedores fueron los que estuvieron durante como 20 años en los jardines. Pero después hubo un... O sea, los quitó la delegación, pues, porque ya era mucho tiempo, que porque eran... Fumaban mota y la chingada y no sé qué. Y entonces los metieron ahí al mercado, ¿no? Dijeron, no, 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 ya un reordenamiento y los meto al mercado para que ya se comporten y ya sean más así, ¿no? Entonces pasaron de vender sábados y domingos a vender ya toda la semana. Cuando estaban afuera, siempre tuve ahí el acercamiento con locales que hacían piercings, por ejemplo. Bueno, o sea, locales en la calle, o sea, literal en el mercado, que era ahí donde estábamos, ¿no? Porque vendíamos justo en el jardín, Jardín Centenario se llama, que es literal el parque de Coyoacán, donde están los coyotes, sí, literal la... 15 metros de donde están los coyotes, ahí donde mi mamá tenía su local y mi papá tenía su local en frente del par, casi en frente del parnazo, de una librería muy grande que estaba ahí en la esquina, que ahora es un restaurante. Y siempre estuve como ese acercamiento con los de los perfos. Mi primer perforación fue a los 15 años antes, yo creo. Bueno, o sea, obviamente tenía las que te hacen de bebé, ¿no? Las niñas y eso. Pero mi mamá traía, siempre trajo la de la nariz, desde que yo tengo memoria, siempre traía esa perforación. Y entonces yo estaba chinga y chinga, y mamá, mamá, me la quería hacer cuando estaba en la secundaria. Mamá, 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 y mi mamá me dijo, ay, con una chingada, y mi mamá literal me la hizo. O sea, con un arete agarró y me dijo, órale, estás chingando, pues órale, va, pum. Y pues ya me la hice, y ya, llorando, y traía un aretote enorme para esos hindús, ¿no? Enorme. Y obviamente llegando de la escuela me dijeron, quítate eso, no lo puedes traer, ¿no? Y yo así, pues ya, la rebeldía de quitármelo y ponérmelo diario y todo, ¿no? Entonces ese fue como el primer acercamiento a algo referente a tatuajes y perforaciones, ¿no? Tatuajes permanentes. Pero tenía varios ahí amiguitos que se dedicaban a hacer eso, ¿no? Yo los veía, pero mi mamá no me dejaba como, pues tanto, ¿no? Porque no quería que yo me volviera rebelde, ni hippie, ni nada, ¿no? Aún así, creciendo en un entorno hippie y rebelde, ¿no? Pero mi mamá no quería que yo fuera ni hippie ni rebelde, ni nada de eso. Y este, y no por mala persona, ni mucho menos, ¿no? Sino porque yo creo que ella quería que me facilitara la vida, ¿no? Que fuera algo más práctico para mí. Y este, y pues sí, empecé con la perfo de la nariz. Fue la única que me dejó. De repente me hacía así en las orejas, pero pues me las quitaba, como que las traía un ratito y me las quitaba, ¿no? Y entonces ya después, cuando ya otra vez estamos ya en el mercado y trabajo diario, y entonces veo la ajena, le pregunto a un amigo, me dice dónde comprarla, la compro. Y este, y en ese entonces, no sé por qué de repente dejaron de vender, pero antes te encontrabas en cualquier puesto de revistas, justo revistas de tatuajes. Y no solo revistas, sino también como libritos en donde te, o sea, venían así referencias de flores, de mariposas, de maoris, de tribales, y así venían y estaban bien chidos. Y entonces yo veía que todos los que hacían henna tenían justamente ese tipo de libros, que comprábamos en cualquier puesto de revistas y eran muy baratos, 40, 50 pesos, era muy barato. Y a otros que no tenía, este, varios amigos de ahí, pues me dejaron sacarles copias, ¿no? Entonces eran como mis primeras referencias del tatuaje, del tatuaje, tatuaje como tal. Y ya yo hacía henna y este, mi técnica, la verdad es que era muy, muy, muy mala. Era réplica, ¿no? Literal réplica. O sea, copiar. Que así lo hacen la mayoría, pero después ahí en Coyoacán, no creo que la hayan inventado ahí, pero hay una forma muy práctica. Después descubrí que compras un acetato, un plumón de agua, y literal nada más calcas la imagen que te enseñan o que quieren, la calcas y nada más la pones en la piel y ya está perfectamente marcada, ya nada más rellenas con la henna. O sea, eso es algo muy fácil, pero pues, y te ahorra mucho tiempo, ¿no? Y más cuando ahí, por ejemplo, sí había mucho, mucho, mucho trabajo de henna. O sea, mucho. La gente, tenías fila de 30 personas queriendo hacer un tatuaje de henna, ¿no? Entonces tenías que trabajar en chinga porque, pues, al final es varo, ¿no? Y te dedicas a eso. Entonces, pues, y, pues, entonces, obviamente después de un tiempo, pues, tienes que ir haciendo lo mejor, ¿no? Obviamente, ¿no? Después de hacer 30, 50 tatuajes de henna diarias, pues, ni modo de que te sigan saliendo chuecos los infinitos o las flores o las mariposas, ¿no? Este, y, pues, ya eso era lo que hacía y me iba chido y me gustaba mucho, ¿no? Varios amigos de ahí me enseñaron, uno se llama, por ejemplo, Fidel. Actualmente él también hace tatuajes de henna junto con su hermano Santiago. Eh, tatuajes permanentes, perdón, tatuajes permanentes. Empezamos casi a la par. Él hacía henna dura. O sea, él ya tenía más tiempo, como varios años, 5, 6 años haciendo henna. O sea, ya tenía un ratote, ¿no? Y, por ejemplo, él me enseñó, eh, cómo hacerlas, hacer ciertas cosas y eso. Que la verdad, sí, le agradezco mucho porque no sabía. Otros me decían dónde comprar los catálogos. Y como que sí hubo como esa parte chida en cuestión de henna, ¿no? Que me decían qué hacer y qué no hacer y cómo hacerlo. Y inclusive cómo preparar la henna, ¿no? Que literal solo es agua con la henna y ya. Pero en ese entonces todavía había quien te decía, no, échale coca para que tenga más fijación. O échale, este, vaselina a la mezcla para que dure más, ¿no? Este, ya después con el tiempo te vas dando cuenta de que no necesitas nada de eso. O sea, literal es el polvo de la henna y el agua y ya nada más eso, ¿no? Y, este, y pues ya hacía henna y estaba chido. Y entonces de repente, después de un tiempo me empezaban a decir, Oye, ¿y no haces permanentes? Porque es cuando empezaba como la apertura en cuestión de tatuajes permanentes a nivel como nacional. O sea, ya había, ya había más gente que traía tatuajes. Ya lo veías en la tele, en los periódicos, en los videos musicales, ¿no? Linkin Park y pues la mayoría de las bandas, ¿no? Ya veías que todos ya traían tatuajes, ¿no? Y no solo los rudos, sino también ya las chicas, ¿no? Así, en sus tatuajes ya salían con la estrellita, el corazoncito en la nalga o cosas así, ¿no? Ya más, o sea, ya no tan rudo, ya más, como, más accesible a la gente, ¿no? Como, así. Y ya veías que en la calle ya más gente ya no los tapaba, ya salía con sus camisas así, ¿no? Y entonces, este, pues yo así de, no, pues no, yo no hago tatuajes permanentes porque pues ni sabía, ¿no? Y así, oye, ¿y no haces? Es que te quedan bien bonitos, te quedan bien bonitos. Y yo, pues no, no, la verdad es que no, no hago, ¿no? Y, este, y así pasó un ratito sin, pues como ya, como que ya te leía la espinita, ¿no? De, de, pues oye, pues a ver, ¿y qué se necesita? ¿y qué se ocupa? y eso, ¿no? Empecé a investigar obviamente por mi cuenta y a la par también mi hermano, este, dejó la universidad por problemas que tuvo. Él sí estudió, este, diseño gráfico y entonces él como que también, no sé por qué, no sé si tuvimos algo en común o algo, pero él sí le agarró y dijo, voy a empezar a tatuar y me voy a un estudio. Él se fue de aprendiz, ¿no? A mí, por una cuestión de género, como que nunca, como que me, me pareció apropiado para mí irme a un estudio, porque había todavía como cierto recelo y más cuando eres mujer, ¿no? Como que, mami, yo sentía que si yo llegaba a un estudio, en primera no conocía yo a nadie, ¿no? O sea, en primera, sentía yo que si iba, llegaba yo a cualquier estudio me iban a decir, no mames, eres, primero eres morra, en segundo, pues no tienes ni el conocimiento, no tienes bases, este, de dibujo, de arte, de pintura, o sea, como tal, algo formal, ¿no? Entonces yo sentía que me iban a decir, no, estás bien pendeja, no te aceptamos. Y entonces, como que yo no he sabido como luchar contra la, la, o sea, contra eso, o sea, como, el que me digan que no, a lo mejor me iba, me iba a dar como la depria, decir, no, 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 entonces, como que lo mío no es eso, ¿no? O sea, pero en realidad nunca te acercaste. No, no, porque solo lo pensé, porque, pues, digo, en primera yo no conocía a nadie, y este, y pues no, entonces, después de eso, conocí, bueno, en ese inter conocí a la que era mi pareja, uno que se llama Cuau, y este, él ya traía un tatuaje, fue como la primer persona que yo conocí que trajera un tatuaje, ¿no?, como tal, veía gente y de repente conocía, obviamente ahí en Coyoacán hay muchos que traen, pero nada más así de lejos, ¿no?, los veías. Entonces, él fue el primer tatuaje que yo vi así, ya en vivo, así, literal, traía el nombre de su hija en el chamorro, ¿no? Entonces yo decía, pues, es que sí está chido, y sí quiero, y sí, como que ya traía yo la espina, y decía, es que sí quiero tatuar, sí quiero tatuar, y además, mi hermano ya se había ido a un estudio de aprendiz, ¿no? Entonces, estaba, es que no me acuerdo cómo se llama, Cerebro, algo de cerebro, es uno que está en Tlalpan, es un señor que yo sé que le he enseñado a mucha gente, tiene muchos años tatuando, ya está grande, ha de tener, yo creo que hay como 50, 60 años, y tatuando, yo creo que igual como unos 20, 25 años tatuando. Es muy bueno, porque pues las bases que tiene mi hermano, la verdad, sí son muy buenas, y él enseñó, pues, la parte teórica y básica, ¿no?, del tatuaje. Entonces, yo ya estaba como recelosa con mi hermano, ¿no?, porque como que, no sé, estuvo bien raro a los dos al mismo tiempo así de, queremos dedicarse al tatuaje, ¿no? Y mamá, imagínate, ¿no?, así como, ¿cómo crees que se van a dedicar al tatuaje y los dos, no? Entonces, mi hermano es más joven que yo, él tiene, acaba de cumplir 30, pero él tiene como 12 años tatuando, él tiene más tiempo que yo tatuando, y tatuó bonito, tatuó muy bonito. Su estudio se llama Viejos Hábitos, está en la del Valle, y este, y bueno, entonces él sí tenía como la base, yo, pues, no tenía la base. Entonces, lo primero que hice fue investigar qué necesitaba, y este, y pues, fue mi primer acercamiento con las máquinas, ¿no? Le dije a mi entonces pareja, y me dijo, pues, ¿sabes qué? Justo nos llegaba una tanda o algo así, un dinero. Y me dijo, pues, hay que comprar un kit, porque en ese momento estaba de moda comprarse kit. O sea, ya enfocado al tatuaje, en lo que yo veía en revistas, y lo que, de conocimiento ahí, era, no, es que tienes que comprar un kit de tatuaje, ¿no? Te vendían una o dos máquinas, tus tintas esas chafísimas, así que vendían en goteros, 10 agujas, como 5 pares de guantes, unos 3 campos, este, ¿qué más tenía? Una cajita, esa sí, muy bonita, ¿no? Muy mona, así como un maletincito, que era casi lo que más te llamaba la atención, el maletín, que después veías en las expos y todo el mundo traía su maletín, y sabías que era porque había comprado su kit de tatuajes, ¿no? Como los kits que ahora venden en todos lados. Y este, y entonces, yo venía mucho al centro con mi mamá, veníamos mucho, porque, pues, te digo, siempre nos hemos dedicado al comercio y eso, ¿no? Entonces, en algún momento llegamos atrás de Catedral, ahí en la calle de Argentina, y yo vi que ahí, ahí en ese entonces, te digo, te estoy hablando de hace 10 años, todavía no había así como ahorita, ¿no? Que llegas y todos los locales ya son de tatuajes, ahí, o sea, estaba como medio escondido, pero ya estaban ahí como dos, tres, ¿no? Sabías que ahí vendían material. Entonces, cuando tuvimos el chance del dinero, este, entramos a una tienda que en su momento resonaba mucho, porque, pues, era como, no es que es el Ghetto Blaster, y ese fue como la primer tienda a la que yo fui de tatuajes. Y, este, ya había ido como dos o tres veces antes a comprar álbums, porque ahí es a donde mis amigos me habían dicho que vendían álbums. Porque él, hasta él tiene, hasta él que es el dueño de la tienda, él tiene unos libros que según los vende como originales, supongo que son originales, ¿no? Pero también tiene las copias accesibles, ¿no? Como para, así, para los que no tenemos los 500 varos en ese momento, ¿no? Para comprar un libro de esos. Y te los vendía en 100 pesos, 80 pesos, ¿no? Y ya, te sentías soñado con tu, con tu copia del libro, ¿no? De, de los tatuadores viejos. Y, este, y, de, casi todo, pues, era tradicional americano y eso, ¿no? De ese tipo de tatuajes. Y, entonces, fuimos y me vendió un kit. Me costó, creo que, 2.500 pesos en ese entonces. Venía una máquina Doberman y venía una rotativa. No era pena, obviamente, todavía era una rotativa. Y, este, y estaba, estaba chido, estaba esa máquina, todavía la tengo, obviamente. Y, este, y la rotativa no. Porque, este, llegando a la casa empecé a jugar con ella, ¿no? Como si fuera un juguete, mi alegría. Y así, a, este, a ver cómo funcionaba y todo, ¿no? Obviamente, pues, yo no sabía. Vi varios tutoriales de YouTube de cómo, cómo armarlo, cómo armarlo, ¿no? Pero, obviamente, no estaba ni calibrada, no tenía nada, ¿no? O sea, sí, sí, le faltaban, creo que hasta le faltaban unas gomas, unas ligas ahí y yo ni sabía. Y, este, y, pues, ya empecé ahí, no a tatuar. O sea, nada más empecé a jugar con las cosas, ¿no? A sacar las tintas, a ver cómo funcionaban y todo, ¿no? Y, este, y ahí lo tuve guardado un ratillo. Y mi pareja me decía, no mames, Jimena, lo compramos para que trabajaras, ¿no? Para que lo tengas ahí guardado, ¿no? Pero, pues, yo decidiosa y por miedo decía, no, no, no. Hay que se quede, hay que se quede. Porque, pues, como yo no sabía, me daba miedo que si empezaba a tatuar, este, desangrar a alguien en ese momento, ¿no? Entonces, desangrar a alguien, pinchar a alguien o contagiarme de algo, ¿no? Porque, pues, yo no tenía ni el conocimiento ni la base de cómo era, ¿no? Y ya, entonces lo dejé un ratito por ahí. Y después, este, empecé a investigar y vi que en la Esmeralda había clases, pero no de tatuaje, porque ya ahorita ya te venden el curso del tatuaje, ¿no? Pero en ese momento yo vi y, este, y me quería meter como licenciatura otra vez. Es como, pues, es como artes plásticas o algo así se llama la carrera. O sea, pero la bronca es que en mi antigua escuela tienen todos mis papeles secuestrados hasta que me titule. Entonces, no tengo ni, o sea, literal, no tengo papeles ni de prepa, ni de universidad, ni de nada. Entonces, pues, yo decidiosa nunca fui, ni tramité otro, ni nada. Entonces, cuando fue la, según yo junté todos mis papeles y cuando fue el periodo de inscripciones, yo así bien verguera llegué y me dijeron, necesitamos tu certificado de la prepa. Y yo así, pues, es que esta es copia, ¿no? Porque era lo único que yo tenía copias. Y me dijeron, no, necesitamos el original. Y yo así, no, pues, no lo tengo. Me dijeron, no, pues, es que entonces, si no tienes tu certificado, pues, no te podemos ni siquiera como pasar al siguiente, al siguiente paso para la inscripción porque, pues, no tienes ni los papeles para inscribirte, ¿no? Entonces, yo bien agüitada dije, chale, o sea, yo sí quería inscribirme a la escuela, ¿no? Porque, pues, quería el conocimiento y la base y todo. Pero, este, me dijeron, pero te invitamos a unos cursos que no son, este, no son, ni, o sea, no son con valor, no curricular, sino, o sea, sí, o sea, no son escolarizados, pues. Son cursos así generales. Y me dijeron, y tenemos de todo. Hay de pintura, hay de dibujo, hay uno que trae de todo. Hay de grabado, de fotografía, de danza, de todo, ¿no? Y entonces, este, dije, bueno, pues, igual y sí, está chido. No me metí a la carrera, pero me metí a los cursos. Entonces, este, tomé dos cursos ahí que duraban como cuatro meses, cuatro o cinco meses. Entonces, y eran todos los sábados, era como de las diez de la mañana, tres de la tarde, una cosa así. Estaban bien chidos y sí nos enseñaron como, pues, digo, era como para mamás, ¿no? Como para mamás o para quienes no tienen nada que hacer los sábados. Pero, este, un poco de grafito, un poco de acuarela, un poco de acrílico, un poco de óleo. O sea, sí nos dieron como una embarrada bien de todo, ¿no? Y, este, papeles, y, este, y, pues, sí, sí, fue como, la verdad es que fue muy chido. Lo disfruté mucho, me gustaba. Y fue como mi, bueno, no estudiaste la carrera, pero, pues, sí tomaste unos cursos, ¿no? Que después, justamente, ese papel me sirvió ya unos años después cuando tramité mi tarjetón. Porque, ¿ves que te piden, eh, te piden que tengas, ajá, un currículum? O sea, que, que justifiques que sabes dibujar o pintar o algo, ¿no? Que tengas un conocimiento. Entonces, justo yo metí, pues, los conocimientos que me dieron ahí, ¿no? Y, este, y, pues, tomé, tomé ahí los cursos. Me sirvieron, obviamente, ¿no? Cualquier aprendizaje, todo sirve, todo sirve. Entonces, este, ya tenía, ya me sentía como un poco más capaz. Y no para tatuar, pues, sí, ya como en cuestión del dibujo, ¿no? Ya sabía un poquito de sombras, un poquito de luces y cómo usar acrílicos y acuarelas, ¿no? Que de todas formas, siempre, te digo, siempre he estado, o sea, siempre he tenido a mi disposición eso, ¿no? Mis papás siempre nos han dado, siempre nos dieron todo. O sea, y siempre había, ¿no? Y así de, sí, pinta la pared, pinta esto, ¿no? Se encabronaban, pero, pues, preferían, ¿no? Y siempre tuvimos ese chance. Todo estaba pintado, ahorita que me acuerdo, hasta la tele, el cuarto, la pared, mi mueble, de la ropa, todo pintado. Mi mamá siempre se enojaba, yo llegaba, pero pintada así. Y nada más me decía, pero no pintes con acrílico, porque el acrílico sí no se quita, ¿no? De todos lados. Entonces, era vince de esas de agüita, pues, para que se borraran, ¿no? Y se cayera. Y, pues, ya, entonces, después, en el tatuaje, te digo yo, la verdad, mi aprendizaje sí fue como muy autodidacta. Vi unos tutoriales de YouTube, lo que podía ver en las revistas, veía cómo estaba armada la máquina en algunas fotos que estaban ahí. Entonces, como que, pues, yo solita empecé a hacer mis pininos, ¿no? En naranjas, todavía me tocó en piel de puerco, en manitas de puerco, todavía me tocó, digo, y ahorita ya todos son veganos y las tintas y la chingada, ¿no? Pero a mí todavía, todavía sí me tocó ir a la carnicería y comprar piel de puerco y manitas de puerco y, pues, así practicar, ¿no? Porque según la piel de un puerco es lo más cercano a la piel humana, ¿no? Y, pues, por la practicidad de poderlo maniobrar y así, ¿no? Tenerlo. Y, este, ya ahí empecé a hacer pendejadas, estrellas, florecitas y todo, ¿no? Y entonces, este, pues, un día me acerqué con mi hermano y le dije, oye, no seas malito, enséñame, ¿no? La chingada. Y, pues, mi hermano, pues, no, no, no creo que tampoco lo haya hecho por malo, pero también en su recelo porque a él le estaba costando su aprendizaje, ¿no? O sea, también así como de, ay, Jimena, pero, a ver, mira, esto es una máquina, esto es una aguja, este es el pedal, este es tu fuente, metes esto aquí, le das al pedal y ya está, ¿no? Así, literal, algo así me dijo. Y yo así de, ah, va, y qué tanto, o qué hago y todo, ¿no? Mi hermano, pues, tú ahí vas a ir viendo, así vas a ir sintiendo y todo. Y yo, ah, pues, órale, va, gracias, ¿no? Y entonces, pues, ya, digo, yo ahí, este, hacía en naranjas, en los puercos, en todo ahí donde podía, ¿no? Y, este, obviamente tratando de seguir como un poco de las reglas de, de la contaminación y eso, ¿no? Digo, sabía muy poquito, pero, pues, sí trataba, ¿no?, de tener cierto orden. Inclusive, todavía no sé, por ahí alguien me dijo, no, nada más echas tantito alcohol y ya con eso desinfectas, ¿no? Porque era lo que yo oía y lo que se escuchaba y todo, ¿no? Porque la jena era como, o sea, con la jena no hay tanta bronca porque, pues, en primera ni es permanente, ¿no? Entonces, sí es como más, no sé, su uso es más rudimentario. Entonces, yo decía, pues, ha de ser lo mismo, ¿no? Muy parecido, nada más que esto con aguja, o sea, inclusive hasta en algún momento hasta pensé tatuar con jena y dije, pues, es que a lo mejor es lo mismo, ¿no? Ya, pues, pues, te das cuenta de que no es lo mismo, ¿no? No, nada es lo mismo. Y, entonces, el primer totoaje que hice ya así formal se lo hice a mi expareja. Le hice aquí en la espalda un Quetzalcóatl. Este, ese diseño que muchos traen, que es así como, no sé, así, como ese. Este, que muchos traen y que están en todos lados esa referencia, que es un trazo muy básico, que inclusive si lo haces ahorita es algo muy sencillo, ¿no? Algo muy prácticamente, casi figuras primarias y eso. Y tarde yo creo que como dos horas y todo feo, todo culero, todo lastimado y, pues, sí, no, puros pedos. Pero, pues, ahí sigue, ¿no? Y ahí seguirá hasta que, hasta que se muera ese hombre. Y, este, y, entonces, ya le empecé a hacer así varias cosillas. Después le hice aquí un, un sello maya. Le hice aquí también otras cositas. Él, 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 la parte chida de él es que él me decía, no, pues, aquí, dale, ¿no? Dale. Y, entonces, eso sí estaba chido porque, pues, me dejaba practicar en él, ¿no? Entonces, este, y yo, yo tenía mucho miedo de, de practicar en mí. No sé por qué, pero me daba mucho miedo, ¿no? Pero yo veía que mi hermano, a él le enseñaron, este, a primero practicar en él. Entonces, inclusive él tiene aquí un tigre enorme aquí en la pierna y del otro lado tiene un zapata. Y yo veía que le dolía. Por eso yo creo que no lo hacía yo en mí, porque yo veía como luego él practicaba en la casa y estaba ahí sombreando y dibujando y todo. Y yo decía, no, es que me va a doler mucho y no, no, no quiero yo autolastimarme, ¿no? Por eso, porque, pues, no sabes y no estás consciente de todo lo que implica un tatuaje, ¿no? Y ya. Y entonces, pues, le hice varios a mi expareja. Y, este, y, pues, sí, había, ya llegó un momento en el que ya no estaban tan culeros, ¿no? Ya estaban más chidos. Al transferirlos ya no se me borraba el esténcil y todo, ¿no? Y entonces, de repente, llegó un día un, este, un señor que vende sillas. Pues, al final, ahí es un mercado, ¿no? Y llegó un señor de esos que venden sillas, 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 como espejos y todo, ¿no? Y me dijo, oye, ¿tú tatuas? Y yo, no, pues, que sí, porque además tenían, mi local era herrería, así, pues, como el local de Tianguis. Entonces, y tenía yo pegados toda la pared llena de, este, de las impresiones y de las copias de los libros de referencias de maori, de tribales, de flores. Le sacamos copias y lo pegamos en toda la pared. Entonces, eran puras, así, impresiones. Se veía muy bonito porque tenía muchos, ¿no? Entonces, la gente sí le llamaba la atención, ¿no? Pasaba y decía, ah, no, a ver si está bien, ¿verdad? Ah, pues, mira, y eso es como que le gusta, eso es lo que le gusta a la gente, llegar y ver, porque está muy mal y es un mal plan, pero a veces quienes no saben qué hacerse, quieren siempre llegar a buscar la referencia, ¿no? Digo, ese es un mal cliente, pero al final, este, muchos llegan así, que dicen, es que quiero un tatuaje. Claro, ¿qué te quieres hacer? No sé, enséñame algo, ¿no? Entonces, al tenerlo así, ya físicamente ahí, pues, dicen, ah, pues, sí, mira, una mariposa como esta. Hazme una de estas, o hazme una flor de estas, o hazme el tribal, ¿no? Aquí, típico, porque en ese entonces estaban de moda los tribales. Me cagan los tribales, pero, pues, ya estaban de moda los tribales. Y entonces, sí, la gente como que sí le llamaba la atención. Y entonces, ese día llegó ese señor, la verdad, ni me acuerdo cómo se llamaba, y me dijo, y yo le pregunto, ¿cuánto cuestan sus sillas? No sé, 400 pesos, 300 pesos. Y le digo, ah, bueno, y me dice, no, pues, mire, si quiere, se lo cambio por un tatuaje. Y yo así, ah, no, mire, le dije, ¿y qué quiere de tatuaje? Me dijo, no, nada más aquí tres puntitos, aquí en el ojo, aquí en el, aquí. Y yo así, ah, pues, sí, está chido. Le dije, pues, está en corto, son tres puntitos y todo, ¿no? Y el señor le dije, bueno, pues, va. Y ya, ¿no? Este, puse mi mesa y todo. Pero, de repente, ya a la mera hora, la verdad es que me dio mucho miedo. Y más porque era la cara. Y yo así, no, y dije, ¿qué tal que le pico el ojo? ¿Qué tal que lo sangro? ¿Qué tal que, no sé, algo, no? Porque era la cara, todavía se me hubiera hecho, a lo mejor, en el tobillo, en la rodilla, en la chingada, pues, a lo mejor sí me hubiera aventado, ¿no? Pero era la cara y dije, no, 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 no sé. Y entonces, algo dijo, no. Y entonces, yo así, espéreme tantito. Y ya fui con mi pareja y le dije, oye, es que... Y me dijo, no mames, Jimena, es que, pues, para eso los compramos, para que lo hagas. Y me dijo, además, son tres puntitos, no la chingues, o sea, son tres puntos. Y yo bien asustada, así, es que no, es que no puedo, es que no quiero, es que... Ya toda asustada, ¿no? Y el señor así como de, ok, ¿qué está pasando? No, no, yo creo que ya el señor estaba más asustado que yo, así como de, verga, ¿qué hice, no? Y por suerte, pues, estaba ahí mi hermano, él ya estaba empezando a tatuar. Y entonces me dijo, pues, si quieres, yo los hago, ¿no? O sea, ya, cálmate, ya, yo los hago, ¿no? Así, cinco minutos, ¿no? Y ya estaban hechos, pues, eran tres puntitos, ¿no? Y entonces, este, ya, ¿no? Pasó, nos dejó la silla, el señor se fue muy feliz con su tatuaje de tres puntos y nos dejó la silla. Y entonces mi pareja se súper enojó y me dijo, es que no mames, eres la mamada, ¿para qué dices que vas a hacerlo si no lo vas a hacer? Agarró todas mis cosas, las echó en el maletín, el dichoso maletín, y tiró todo a la basura, así agarró y tiró toda la basura. Y me dijo, no lo vas a hacer, entonces no lo hagas, pero ya no estés chingando que quieres tatuar, ¿no? Y yo así, y yo llorando, así, toda dramática, porque mujer, ¿no? Y este, y pues ya, entonces, eso fue como que el parteaguas para agarrar y decir, no, pues es que, pues sí, o sea, sí quiero tatuar, sí quiero hacer eso, ¿no? Y este, y pues ya, entonces dije, no, o sea, como que, sí, eso fue lo que me dijo, no, es que, pues sí, ya, mejor avíntate, ya hazlo, ¿no? Y entonces, ya, empecé a hacer, y entonces como al segundo, tercer día de eso, llegó con otro chico de ahí del mercado mismo, que él se dedica a perforar, se llama Cristian, y me dijo, mira, te traje a Cristian, me dijo, hazle aquí honor y lealtad, o lealtad y respeto, o una cosa así, ¿no? Aquí en las muñecas, y me dijo, toma, ahí están, y me dejó 200 pesos, y me dijo, toma, es que quiero que me lo hagas, no sé qué, y así, verga, y así, ay, no, qué miedo, y dije, bueno, y ya, este, pues lo empecé a tatuar, ¿no? Pa, 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 ah, cámara, qué chido, sí, 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 no sé qué, y hasta la fecha, obviamente, todavía los tiene, ¿no? Es un tatuaje permanente. Ahí el error que tuve fue que yo no sabía que tenías que dejar un dedo de espacio, ¿no? Mínimo uno o dos dedos entre la muñeca y tú, o sea, dónde vas a poner el tatuaje, porque del mismo movimiento y el pliegue, pues se va a llegar un momento en el que se va a despigmentar esa parte, ¿no? O sea, entonces, es básico, digo, son de las cosas que te enseñan cuando aprendes a tatuar, ¿no? De todas las cuestiones de los pliegues y eso, yo no lo sabía, y el tatuaje ahí está, sí está medio borrado, están los dos, pero fueron los primeros tatuajes que yo cobré, cobré 200 pesos por esos tatuajes, por los dos, 200 pesos por los dos, y este, y pues ahí estaba, ¿no? Entonces ya de ahí, como que ya me empezó a dar confianza, ¿no? Entonces, hacía ajena y hacía permanente, hacía de los dos, y cada vez, pues, fuimos como adaptando el local. El local, el local, me refiero a literal, 1.50 de frente por 2 de fondo, o sea, literal es una estación, o sea, es un mini localito, ¿no? Ahí en el mercado, y este, no, digo, no está al aire libre, pero al final es un mercado, ¿no? Y entonces, lo fuimos como adaptando, obviamente, como para tener como una barrera o, sí, pues, ¿no? A como yo entendía y como yo podía, ¿no? Para que fuera lo más estéril y lo más, este, confortable y lo más práctico y todo, ¿no? Para tatuar. Eventualmente fui comprándome mis cosas, vi viendo la calidad de las tintas, de las máquinas, de las agujas, ¿no? Y, este, y la verdad es que en ese momento me iba muy bien, porque, en primera, porque estaba apenas el boom del tatuaje como ya como más abierto, ¿no? Ahí todavía no decían que ya podías traer tatuajes y que no te iban a correr el trabajo, pero ya estaba como eso, ¿no? Ya estaba, lo de mi capacidad no es tatuada, es demostrada, y ya como que ya la gente ya estaba más así de, es que quiero un tatuaje y lo quiero que se me vea, ¿no? Ya no era el tatuaje escondido aquí, ¿no? Entonces, este, pues, sí, ya la gente quería tatuarse y quería hacerse el nombre de sus hijos, estaba, empezaba de moda el infinito, cuando empezó de moda el infinito, ¿no? Entonces, yo hacía un chingo de infinitos, un chingo de nombres, un chingo de flores, y tatuaba mucho y me iba bien, hasta que llegó un momento en el que yo ya estaba cansada, no sé, me cansé. ¡Gracias!